Bueno, estamos muy contentos de haber realizado y organizado esta primer copa Municipalidad General Rodríguez, en la Mariana, junto a la familia Merlos y el Municipio General Rodríguez. La verdad, bueno, salió todo perfecto, con gran acompañamiento de sponsor del municipio. Y bueno, jugadores, tuvimos jugadores como Agustín Merlos, Pite Merlos, Sebastián Merlos, el Sapo Cassette, y bueno, y todos los jugadores que apoyaron con patrones y llegamos a jugar con seis equipos en la primera edición, que no es poco. Bueno, agradecemos a todos, la verdad estamos muy contentos por haber hecho la primera edición y en otoño ya tendrán novedades del Polo y el Municipio General Rodríguez.